Que en un ratito venga Brenda Brecher con N1230, pero ahora, Damián, contanos el bozal legal que tenemos nosotres, les periodistes, para no poder hablar de lo que queremos. Tranquilo, Nacho, tranquilo, porque ya podemos hablar. Se levantó el bozal legal, último momento sería esto, digo, para los queridos colegas que usan el último momento a veces por demás, para ver si logran subir un poquito el rating. No es nuestro caso, no lo necesitamos. ¿Qué pasó el fin de semana? Mirá, acá estamos viendo exactamente lo que pasó entre el sábado y el domingo. ¿Por qué? Porque el viernes, por la tarde, una vez que salimos acá del programa, nos desayunamos en todas las redacciones y canales de televisión, que no se podía hablar más del tema La Nata, del Vita, de sus hijas. ¿Se acuerdan que el viernes estaban explotando y viralizados en las redes y en los programas y notilleros y programas de espectáculos y programas deportivos y donde se te ocurra? Los famosos videos en donde se veía a Elba Marcovecchio sacando cosas, abriendo cajones y revisando cosas de su propia casa. En realidad no vive ahí, pero es la que comparte con Jorge La Nata. Está en el mismo edificio, en departamentos separados, pero bueno, casi todo el día lo pasan ahí en lo de Jorge La Nata. Y además Elba tiene un poder firmado por el propio La Nata para que se pueda hacer cargo de todo. Y en otros videos aparecía Lola, la hija menor de La Nata, que también vive ahí durante una semana así, una semana no. También revolviendo y buscando cosas por detrás de la biblioteca, que bien podrían ser cosas suyas. O sea, la verdad que el video mostraba y generaba sospechas, pero tampoco era una prueba contundente de nada. Pero claro, una le tiraba a la otra, está filtrando videos en los medios, está filtrando información muy privada y exclusiva, está contando cosas que no corresponden con respecto a la salud, no, sos vos la que lo está haciendo. Bueno, la justicia dispuso un bozal legal. Cosa que molestó bastante a todos nosotros inclusive, porque, a ver, decíamos, justamente se está hablando de Jorge La Nata. Si hay un periodista en la Argentina que no le hizo caso nunca a los actos de censura o de bozales legales que mandaba a la justicia para no hablar de determinado tema, inclusive hasta de su salud, porque fue el propio La Nata, y con esto no es que por eso merece que los demás hablen, pero la postura de La Nata, cuando dio a conocer la leucemia de Guandanara, mientras todos la callábamos, fue, muchachos, soy periodista y estoy contando la verdad, ¿cuál es el problema? Entonces, siguiendo el precepto de La Nata, era fuerte que desde Elba Marcovecchio, abogada, que conoce el medio como pocos y además es la esposa de La Nata, bajar a esta línea de censura a los medios para que no se pudiera hablar. Y también desde las hijas de La Nata, era como un tema bastante urticante. Finalmente, lo que pasó el domingo fue que se levantó ese bozal legal, pero en el medio lo que hizo Marcovecchio fue ver los posteos que íbamos pasando recién con respecto a que no fue ella, porque todo el viernes y gran parte del sábado se la cuestionó como diciendo, dale, vos estás haciendo esto, pero La Nata no te dejaría hacer esto. ¿Cómo La Nata va a pedir un bozal legal a los medios para que no se hable de su salud? Y Elba lo que dijo fue, no, de ninguna manera fui yo. Esto lo pidieron las hijas de Jorge La Nata, quienes a su vez subieron otros posteos diciendo, esto no lo pedimos nosotros, esto lo dictó la justicia por sí, no porque nosotros decidimos pedir esto. Nuestro padre estaría en contra de esto. Bueno, lo cierto, lo concreto es que estuvieron todo el fin de semana retroalimentando esta pelea que hoy tenemos que decir lamentablemente que no hay manera de que se solucione entre Elba Marcovecchio, actual esposa legal de Jorge La Nata, y Lola y Bárbara, las hijas de Jorge La Nata, que junto con las ex del periodista van por otros carriles y se están peleando y van por todo, tanto en la justicia como en los medios. La verdad es que desde los medios se reciben off the record info de las dos partes y en la justicia ya están actuando. Empezaron Bárbara y Lola diciendo que Elba Marcovecchio se estaba quedando con cosas que no le correspondían y que estaba tomando atributos que más allá de lo que su padre le firmó, tampoco le correspondían con respecto a los bienes y con respecto a toma de decisiones, de si pueden entrar o no con teléfonos celulares a la clínica, si están posibilitadas para dar un parte médico por afuera de la clínica. Digamos, están discutiendo y dirimiendo todo eso en la justicia y en los medios. Y lo que pasó el domingo a partir de lo que subió Elvita diciendo de ninguna manera fui yo y es exponiendo con pruebas también que se contraponen con las pruebas que habían puesto quienes decían que era Elvita la que había puesto este voz al legal. Bueno, finalmente y en medio de todo este lío legal y técnico donde cada uno sube y corta la parte que más le conviene de la presentación judicial para quedar mejor parado en los medios. Digamos que en todo este lío la nata sigue internado, que su estado es complicado, su estado de salud, que está en rehabilitación en la clínica Santa Catalina y que por ahora no hay nuevos partes médicos. Ahí estamos. Bueno, vamos a estar atentos, por supuesto, a esta disputa, más que nada por la cuestión de que nos gusta el chumerío. Y de que lo suben en las redes. La verdad es que también es subir en las redes, entrar un poco a las redes de ambas y te van dando material más allá de lo que cada uno se pueda enterar por su lado. Y por eso es importante. A mí me parece que, filosofía barata y zapato de goma, hay una necesidad de vivir en redes sociales cosas que no debieran ser vividas en redes sociales. Sí. Sí, sí, coincido con vos. Hay un perfil, el perfil de las redes sociales, comparto una fiesta, comparto una alegría, comparto un cumpleaños, comparto un premio, comparto mi laburo. Sí. Ahora, después. Sí, lo que pasa es que está bien lo que decís y yo coincido en casi todo porque me manejo más o menos igual. Ahora, cuando vamos a poner no nos pasó, pero se te acusa de una injusticia, de algo que tenés que salir a contestar porque realmente te explota el teléfono, porque todos los medios te están preguntando. Y a veces es más cómodo subirlo en una red propia donde le hablas a todos que elegir un medio donde todos los demás se te ponen en contra también de por qué elegiste a ese y no me elegiste a mí. Entonces, me parece que también encontraron una manera de salir a contar su verdad desde su óptica sin repreguntas de los medios y sin elegir a ninguno con todo lo incómodo que eso también puede ser. En el caso del Vita o de las hijas de la nata, nos conocen a todos, digamos. Entonces, te eligen a vos, me enojo yo, me eligen a mí, se enoja Santi, lo eligen a Santi, se enoja a Darío. Entonces, si lo suben en sus redes y cada uno lo va replicando, bueno, ahí no se enoja nadie, qué sé yo. No, tal vez, digo, en general, bueno, sí, en general, esto me parece porque arranca cuando vos decidís vivir en redes o mostrar en las redes sociales todo, absolutamente todo, desde que estoy de novio hasta que me separo. En donde, che, mirá, bueno, te muestro en un reel, no, en un carrete de fotos, todo, y al final te muestro que estamos juntos. Y después te tengo que decir, de como un acuerdo hemos decidido. Sí, no, es cierto. No sé si te voy a empezar a contarte las veces que me conocí con mi esposa o cuándo dejo de estar con mi esposa. Mirá, una vez me acuerdo, y lo cuento porque fue una nota, Mariano Pelufo, que el pibe dijo, y Mariano Pelufo es una figura, es conductor de Gran Hermano, es un tipo conductor de entrega de premios, es un tipo reconocido dentro del medio. Y el pibe dijo una vez, chicos, yo hace tres años que me separé. Ahora, como él decide vivir en los medios o en las redes, cosas que no son de su vida privada, no es que se si a nadie le interesó o qué, pero pudo sortear tranquilamente sus tres años de haberse separado. Sí, y porque tal vez la hizo bien y porque tal vez no estaba en el momento más fuerte de su carrera. ¿Qué quiero decir con esto? Que Moritán y Pampita tampoco subieron en sus redes que había terceros en Discordia. Acá le llegó al medio, nos llegó a nosotros, toda la crisis que estaban pasando, y cuando ya se hace una bola que va creciendo, tal vez usan sus redes para salir a cortar. Un poco lo mismo que pasó ahora con Lovita y con la... Pero si vos, está bien, acá en el caso de Carolina... Pero sumamos a Pelufo... Carolina es una figura y, por supuesto, tiene su perfil de lindas, que tendrá una unidad de negocio. Digo, no me importa, no voy a andar contándole las costillas. No, no, no. A Papita. Pero lo que digo, su parete de Pelufo, en el momento de Gran Hermano, de la conducción de Gran Hermano, se separaba o alguien se enteraba que estaba ahí coqueteando con otra y tal vez hubiese salido. Lo que pasa es que él, dentro de su perfil bajo, tal vez se manejó mucho más prolijo que Moritán, seguramente. Cuando hablamos de prolijidad, no hablábamos de, che, mirá, que viene... No, no es decir, mirá, yo no vivo a través del medio la vida íntima mía. Claro, claro. No, pero lo que pasa es que a veces, aunque vos no quieras, porque digo, si vos justo fuiste a tratar de cometer una infidelidad con alguien, que ese alguien le avisó a alguien del medio, o se enteraron o llegó, ¿qué sé yo? Yanina Latorre el otro día decía, Moritán llama a un montón de amigas mías. Digo, si tal vez Pelufo en su momento llamaba a un montón de amigas de Yanina Latorre... Yo por eso, no intento infidelidades por temor de encontrarme con una amiga de Yanina Latorre. No, no, y si alguna vez arrancás, preguntale, ¿sos amiga de Yanina? Si te dicen que no, dale para adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bebota, no, Bebota medio bajativo, ¿no? Sí, te acordás que lo dijo la sexóloga. Lo dijo la sexóloga. Bueno, che, vos no serás amiga de ella. O la podés trolear antes y ver si sigue o si es seguida por Yanina Latorre. Claro, eso es clave. Para empezar una relación de infidelidad, arrancá por ahí. Una relación pirata. Sí. Hay que saber si la chica en cuestión es amiga o no de Yanina Latorre. Bien, gracias, Damián. Por favor. Santi.